La falta de sol y el frío no fue una excusa para estos competidores. Valientes embarcaron en los botes que los llevaron mar adentro. Tras lanzarse al océano Pacífico, iniciaron la travesía en aguas abiertas. Fueron tres kilómetros de carrera hasta la caleta San Pedro en Concon. Todo en medio de estrictas medidas de seguridad. Nadaron resguardados por infantes de marina, pescadores y kayaquistas del Duoc. Bonita, rica, disfruté a todo el nado. La organización súper bien, la seguridad también. No, me gustó mucho. Al principio me desorienté mucho, primera vez que he dado en agua abierta, pero entretenido. Me costó mucho encontrar la dirección, pero ya cuando te acostumbrás a la guasalá, a la marea, y te lográs direccionar, ya ir a agarrar el ritmo, empezar a avanzar y encontrar una boya es muy difícil. La carrera súper entretenida, muy bien organizada, un ambiente muy familiar. Muy, muy agrar, absoluta y totalmente repetible. Estuvo increíble, así, el agua fría, ola gigante, estuvo muy buena, una competencia muy buena. La actividad que se realiza por tercer año es organizada por el Club Aguas Abiertas de Concon y cuenta con el apoyo de los pescadores de la caleta San Pedro. Es una actividad sana y bonita para todos, para los que compiten y para la familia. Encuentro que es algo extraordinario porque fuera de serie, porque aquí nunca había ocurrido anteriormente. Yo sueño con que esta actividad se convierta en una actividad internacional, que vengan nadadores de otras partes de América para que se convierta, como digo, en una tradición de nuestra región y del país importante. Exitosa carrera que terminó sin lesionados y con todos los competidores en el podio, quienes disfrutaron de música en vivo y pescado frito para reponerse del esfuerzo físico por el nado.